ORT informa Investiga la entrega del cuerpo de un bebé putrefacto y con hormigas en el sur de Tamaulipas. Aseguran las autoridades que en el transcurso de la semana se dará a conocer la investigación sobre la niña nacida muerta y entregada en estado de putrefacción y con fauna nociva a sus padres en el Hospital Civil Dr. Carlos Canseco. La Secretaría de Salud señaló que el protocolo indica que un cuerpo sin vida no debe pasar más de seis horas en el anfiteatro, regla que no se siguió. Y el nosocomio no cuenta con servicios para el mantenimiento prolongado de sus cuerpos. Fue a través de redes sociales que los padres de la menor expusieron su inconformidad al señalar que al cuerpo de la niña sin vida se les entregó putrefacto y con hormigas. En muchas escuelas de Victoria y el resto del estado hay grupos de alumnos que no cuentan con maestro titular y en otros casos hay planteles que carecen de director o directora sin que la Secretaría de Educación en Tamaulipas se interese por resolver estas necesidades que llevan a los padres de familia a promover protestas y manifestaciones con el fin de presionar a la autoridad. Así lo dio a conocer Miguel Ángel Tobar Tapia, presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia en Tamaulipas. El obispo de la diócesis de Victoria, Antonio González Sánchez, reconoció que las estrategias que se han puesto en marcha para pacificar al estado han permitido recuperar un poquito la seguridad en algunos municipios que se caracterizaban por su alto nivel de violencia. Sin embargo, el líder religioso señaló que en algunas ciudades de la zona centro, como Ciudad Victoria, así como en la frontera, particularmente en Reynosa, aún se siguen presentando episodios de violencia. A nivel regional se estima que alrededor del 3.5% de la población padece de Alzheimer, enfermedad neurológica progresiva e irreversible inmortal, que se caracteriza por el deterioro de las funciones cognoscitivas, por lo que la persona puede presentar problemas con la memoria a corto plazo, además de cambios en el comportamiento. Aunque este tipo de demencias está más asociada a la edad, se dijo que también existen casos en donde dicha enfermedad ha sido diagnosticada a partir de los 45 años, casos que se han registrado en Tamaulipas. ORT te informó.